volviendo un poquito atrás si no se toma, esa decisión no es tomada por los presidentes de ambas cámaras entonces lo más probable es que ese grupo de personas que ha ido a protestar frente al Congreso no hubiese llegado, no se hubiese dado a esa situación es que no van a hacer nada yo he planteado en el caso cuando San Francisco Macorí tenía los grupos populares de la verdad en adición yo decía y planteo sigo planteando que cuando, si yo fuera jefe, en el caso de la policía director aquí regional o tuviera incidencia en esos sectores, cuando se convoca una huelga yo no mando un policía a la calle porque lo primero es que al convocante a la huelga o al paro, le da vigencia el enfrentamiento oye que lo hacía si no ha enfrentado la huelga no sirve no tuvo efecto y los mismos convocantes si eso se da comienza a tirar basura y a romper cristales para que llegue la policía porque eso es lo que le va a proteger oye ninguna cámara se va a acercar a un convocante a un paro si no hay un conflicto si no hay un conflicto quien está diciendo que la intención de quienes están protestando frente al congreso es crear eso esa fricción es para hacerse la víctima que es algo que pasó antes de ellos el perdón del doctor que está aquí en su condición de médico que me perdone el el diputado que tuvo que durar el pobre tres días cuatro días en 10 minutos raúl monero ha absorbido más humo de bomba lacrimógena que la que le asumió en 10 horas si hubiera sido ese el caso y nunca lo han internado o sea porque porque aquello era teatro que la que le asumió era teatro que la que le asumió